Mi nombre es Magdalena Solari, un gusto estar aquí en Corea, senadora, mandato cumplido, y fui la persona que presentó el proyecto de tener y establecer, hacer ley el Día del Kimchi en la Argentina. Fue divino, tuve una masterclass con ella y otra estuve también en la fábrica de kimchi de Dasan, que eso también, fueron dos experiencias diferentes, pero el común denominador entre ambas es el amor con el que lo hacen. En vez de tener el Día del Inmigrante Coreano o de la colectividad coreana en Argentina, nos pareció que una manera de honrarlos a los coreanos era teniendo el Día del Kimchi, que es el superalimento de todos los coreanos. Salimos en todos los medios con la ley del kimchi y entonces fue muy bueno porque se dio naturalmente una cuestión donde la gente empezó a preguntar, ¿y esto del kimchi qué es? Entonces pasaron una semana, dos semanas, y más allá de la noticia de la ley del kimchi, en realidad empezaron a aparecer un montón de artículos relacionados con qué es el kimchi y con la gastronomía coreana. Hubo como un boom de decir, ¿pero dónde hay restaurantes coreanos? Entonces terminó siendo como muy positivo para la comunidad coreana, porque la gente iba después a probar el kimchi y con esa noticia terminó consumiendo. Bueno, yo creo que una cosa que es muy interesante es que, primero, que generó mucho interés mediático acá. El hecho de que mucha gente que de repente no tenía mucha idea de que nosotros tenemos una comunidad fuerte para Latinoamérica lo empezó a entender, empezó a conocer, empezó a entender de la relación bilateral y las décadas de relación que tenemos. Es justamente a que los coreanos entiendan un poco y que lo vean esa misigenación, esa mezcla, esa fusión que está ocurriendo en Argentina. No es un detalle menor, por ejemplo, iniciar todos los trámites en la Argentina con los organismos pertinentes para poder elaborar kimchi a otro nivel. Eso es algo que lleva un tiempo. Entonces estaría bueno, entre esas acciones, iniciar, organizarnos con la comunidad coreana e iniciar ese proceso. Que sigan comiendo kimchi, no les voy a decir porque lo van a hacer sí o sí, si son coreanos o si son amantes de la cultura coreana. Pero lo que sí mensaje que daría es que se animen a investigar más, a mandar mensajes, a relacionarse más, a que nos relacionemos unos con otros y sobre todo descubrir la cultura coreana y en ese relacionamiento de unos con otros también darnos a conocer nosotros. Gracias. 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 Gracias.